Si son muy observadores, van a adivinar en dónde estoy. Les voy a dar unos segundos a ver si lo logran notar. ¿Adivinaron? Pues estoy, ya he grabado aquí, ya he venido, ya lo conocen. Es el famoso Mercado Morelos. Y estoy en un lugar en particular que me interesa mucho que conozcan. Porque me hacen muchísimas preguntas acerca de ese tema. Y es sobre los LEDs, las lámparas, en los acuarios. Hoy no viene Jesús. Muchas gracias. Hasta luego. Entonces les quiero mostrar en qué parte del mercado estoy. Y estoy justamente... ¿Se acuerdan que les dije de las famosas inventadas quesadillas de Doña Chonita? Ah, pues está justo aquí. Ahí al fondo. Y ustedes se vienen todo derecho hacia los baños. Y aquí en los baños está esta escalera de aquí. La cual deben de tener cuidado porque la otra vez casi me rompo todo el hocico. Y justo aquí, donde está este mar de gente y no se dan abasto. Nos encontramos a Ángel y a Dani. Que son mis amigos de toda la vida. No, no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues los quería venir a visitar. Les estoy explicando que mucha gente me pregunta sobre los LEDs de los acuarios. Y como yo hace mucho tiempo pensaba que era muy fácil. Hice mis módulos y soldé los LEDs ahí como se me ocurrió. Y pues se me queman. No están repartidos los watts como deben de ser. Entonces es más complejo de lo que uno cree, ¿no? De ahí, bueno, primero debemos de saber qué tipo de acuario es para saber qué tipo de recomendar. Ya con referencia a eso, saber las tonalidades y la combinación de los mismos. Sí, bueno, como ya lo dijo Ángel, depende mucho el tipo de acuario. No es lo mismo hacer una iluminación para un acuario plantado, agua dulce, a hacer una iluminación para un acuario marino que lleva corales, por ejemplo. Incluso hay una ligera diferencia también entre, si es acuario marino para solo peces, requerimos una iluminación muy básica. Este, únicamente para que se vea iluminado el tanque. Y si es una lámpara para acuario marino con arrecife, entonces necesita muchísimo más iluminación, porque los corales son fotosintéticos, entonces requieren una iluminación mucho más potente. La ventaja de aquí es que tú vienes y te dicen, necesito para corales blandos, solo tengo peces, quiero acróporas, montíporas. Y ya ustedes les dan la asesoría exacta de qué luz necesitan. Específicamente, ¿no? Y la profundidad del acuario. Así es. Porque te digo que, luego a mí me preguntan, ¿no? ¿Qué, cuántos lúmenes? Y que yo no tengo ni idea de los lúmenes. No tengo un medidor para saber el par, que si es 250, no tengo idea. Y de hecho tengo que renovar todos mis módulos porque te digo que son un desastre. Ajá. Aquí vienen, te dicen qué necesitan, ustedes se los hacen. Ustedes, inclusive si quieren pueden venir y comprar los puros LED y ustedes los guían si ellas quieren hacer sus propios módulos. Sí, sí. Ahí, fíjate que nos jactamos mucho de que somos los únicos que tenemos local dentro del ramo D. Los demás te pueden vender desde su casa, desde donde tú quieras, ¿no? Pero nosotros somos los únicos que tenemos local y más aquí en este mercado. Si tu necesidad es una lámpara, como las que están colgadas, o como estas, o como la que está en el tanque, la que sea, se te hace. Si tu necesidad y te gusta y la electrónica y todo eso es comprar las piezas sueltas, también te las podemos vender. Perfecto. Y aparte aquí encuentras, está dividido, son varios socios, ¿no? No, nada más somos dos socios. ¿Son dos socios? Daniel y un servidor. Soy una bestia. Sí, señor. Daniel, Ángel. Nosotros somos los del SAR. De ahí invitamos a algunos compañeros a que se unieran a ese proyecto. Entonces la idea que surgió en conjunto fue de invitar a personas que jalen más gente, que estén o vendan el mismo vicio y que al momento de que vengan a comprar un coral, pues igual nos conozcan, al momento que vengan con nosotros, conozcan a los que venden corales y plantas. Está Sirius, tiene un cachito de nuestro local. Está Alejandro Pérez. Aquí tiene también otro pedazo. ¿Acuario Sojal? Acuario Sojal. Acuario Sojal. Y Kike Nae, que cada uno tiene su propio espacio y tratamos de que conozca a todos, a todo, ¿no? Ahora, ¿qué ventaja hay de hacer una así? A comprar un módulo de fábrica, un radión. Pues, mira, la diferencia... ¿Económica? ¿Hay mucha diferencia? En la económica sí hay una diferencia prácticamente abismal. Estamos hablando de que una radión de última generación te viene costando aquí en México alrededor de unos 17 mil pesos. Ajá, que son ¿cuántos dólares? De 800 a 900 dólares. 900 dólares, para que se den una idea. Así es. Y aquí, por ejemplo, una lámpara que te pueda dar la iluminación que te está dando una radión, pues nosotros la tendríamos alrededor de unos 5 mil pesos, más o menos. Pues, como puedes darte cuenta, es que es una tercera parte, ¿no? Ajá. ¿Y te brinda la misma calidad en lo mismo? Mira, sí hay una diferencia también. Ajá. La diferencia ya... ¿De espectro? El espectro es casi casi el mismo. Profundidad. Este, ahí la diferencia, pues es un poco la estética que te da una lámpara radión, que la verdad es que tiene muy buena estética. Y la conectividad, porque, por ejemplo, las radión pueden ser controladas de manera remota, pueden ser, este, tienen conectividad con Apex y todo eso, por ejemplo... Con el Rift Keeper. Ajá, nuestras lámparas no tienen todavía como esa conectividad, aunque bueno, también brindamos... Bueno, perdón que te interrumpa, a mí se me hace algo, bueno, a veces innecesario, ¿no? Tener tantas o, por ejemplo, esa opción de tormenta, de poner una tormenta en tu acuario, lo veo tan absurdo, pero habrá gente que le gusta, ¿no? Y sí hay muchos clientes que nos piden exclusivamente eso, ¿eh? Exactamente, sí hay gente que es como, quiero tormenta y realmente nosotros nunca lo recomendamos porque lo único que hace es estresar a los animales, ¿no? Te estresa a los peces. Entonces, este, pues sí hay gente que no le interesa tanto como la conectividad, ¿no? Realmente creo que las lámparas que nosotros hacemos son muy competitivas en cuanto al precio y en cuanto a la calidad. Nosotros damos un año de garantía, igual que cualquier otra marca. Y bueno, el modelo como puedes ver, pues también es bastante estético, ¿no? Realmente quizá lo único que le puede pedir una de nuestras lámparas a una de las de marca sería como esa cuestión de la conectividad que te comentaba hace un rato. Creo que es como lo único que nos hace falta como desarrollar un poquito más porque, bueno, tenemos conectividad vía Bluetooth. Tienen conectividad sencilla, pero básicamente lo que más necesitas, ¿no? Que es, por ejemplo, programarla, que se apague, que se prenda, la intensidad, que vaya... Eso lo puedes hacer con un timer, por ejemplo, ¿no? Ajá. Compras un temporizador y eso te va a dar el encendido y el apagado. Ahora, te digo, si requieren algo un poco más complejo, como que vaya encendiendo la luz gradualmente, lo que es prácticamente un ciclo de iluminación, donde se ve, digamos, una especie de amanecer y después una especie de atardecer, anochecer, bueno, pues eso lo podemos hacer con un controlador que tenemos que te simula esas condiciones. Tiene un costo adicional, obviamente. Entonces, manejamos como esas dos modalidades, la sencilla y la parte automatizada, donde van ciclos desde las 6 horas hasta las 16 horas de luz, dependiendo el ciclo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues sí, también tenemos ahí como esa opción para automatizar la lámpara y entonces ya así nuestros clientes se olvidan por completo de estar picándole a la lámpara o que el temporizador o que conecto y desconecto o el apagador se programa, tenemos la interfaz, como te comento, la conectividad es vía Bluetooth. De hecho, tienen una aquí que la pueden manejar. Sí, estas que tenemos aquí colgadas. Porque si las quieres mostrar de ejemplo, si tienes la forma de mostrárselas. Sí, claro que sí. Y otra cosa importante es, todo es, nosotros somos muy de apoyar a lo hecho en México, ¿no? Lo apoyar a lo hecho en México y lo apoyar a lo que está hecho desde tu casa, por así decirlo. Hay mucha gente que no le gusta, ¿no? No le gusta y paga marcas y paga más lujo que otra cosa. Esta aplicación está diseñada por Sirius, es una aplicación hecha en casa también. Entonces, el 90% de los productos que ocupamos, excepto lo que son LEDs y eliminadores, bueno, cuando vamos a poner materia prima, sino todo lo que es mano de obra, está hecho aquí en México. Es nacional. Sí, es nacional. Que mucha gente menosprecia, ¿no? Pero ser nacional creen que es de baja calidad y nada que ver, ¿no? Sí, yo creo que ahí depende de las malas experiencias, pero, pues no. Bien, ahí lo va a controlar y ahorita creo que también salen ovnis y lásers, ¿no? ¿No puedes hacer eso? No, aún no. Esta nada más tenemos la opción de poder controlar un solo canal. Nos agarraste como en curva. Es que no estaba planeado esto. Llevamos nada más mes y medio planeándolo, pero apenas hoy se dio. Pero ahí estás manejando la intensidad, por ejemplo. Podemos ir regulando la intensidad. Ahí estamos manejando el 100% y, bueno, lo podemos ir controlando de manera gradual. Y también se puede por canales. Como pueden ver aquí en la aplicación nos maneja cinco columnas. Entonces, cada uno representa diferentes canales. En el caso de una lámpara para un acuario marino, el primer canal siempre serán los azules. El segundo canal serán violetas y ultravioletas. El tercer canal dejaremos los blancos. Y los últimos dos será verde o rosa. Dependiendo del cliente, bueno, ya se alterna uno u otro. Y, bueno, todos se manejan así como esta. Podemos regular la intensidad. Y, bueno, manejan un modo demo también. Que es así como la teníamos básicamente programada. Y que lo vamos a hacer justo ahora. Donde empieza a encender gradualmente. Llega un 100% y después empieza a descender gradualmente hasta que se apaga. Que es, pues, básicamente lo que va a hacer ahorita la lámpara. Ajá. Y como... ¿Y esta aplicación es gratis? Justo esta que tú estás viendo es la versión de paga. Existen dos versiones. Esta que tengo yo es la versión de paga. Cuesta 100 pesos. La diferencia es que aquí nos arroja más modos para el ciclo de iluminación. El modo manual nos da también un mayor número de porcentaje para hacer el Dimeo. Y nos da un plus que es para los marinos. Que te deja luz de noche, luz de luna. Entonces, la versión gratis tiene únicamente el modo manual. Lo básico. Lo básico. Y no tiene tantos porcentajes. No tiene tantos porcentajes. Y tiene menos, en la cuestión de automatización, tiene menos horas de ciclo. ¿Y la que cuesta? ¿Qué te cuesta? 100 pesos. 100 pesos. Cuesta 100 pesos. Y pues la verdad es que vale mucho la pena. 100 pesos que son 5 dólares. Versus, no sé, cualquier otra aplicación que cuesta 200, 250 pesos. Y bueno, como les decía Ángel, aquí la diferencia es que pues estamos apoyando el mercado nacional. Estamos haciendo que el dinero circule aquí mismo. Como ya lo comentó Ángel, nosotros somos como los que empezamos con esta idea. Empezamos a hacer crecer esto. Y bueno, día a día se han ido sumando también como más gente a este proyecto. Y bueno, tenemos la fortuna de decir que también somos generadores de empleo. Este, de aquí, aparte de la familia de Ángel, de mi familia, pues se mantienen alrededor de otras 4 o 5 familias también de esto que estamos haciendo. De forma directa somos 3. Hay mucha gente que me ve fuera del Distrito Federal. ¿Existe la posibilidad de que les manden las lámparas? Sí, desde luego, tenemos envíos a toda la república. Este, desde como ya lo comentabas, el material suelto para que ellos armen sus lámparas, hasta una lámpara completamente armada. Como ya les comentábamos, tenemos un año de garantía también. Entonces, este, nosotros no nos escondemos, nosotros no nos hacemos los locos con las garantías. Tenemos otro beneficio también cuando enviamos, damos una garantía de arribo. ¿Qué quiere decir esto? Si te llega la lámpara rota por efectos de la mensajería que nosotros utilizamos ODM, te la reponemos solamente que tú absorbas la parte del costo de envío. En la lámpara te damos una nueva, nos regresas la rota y ya está ahí. Y bueno, pues ya, eso también somos uno de los pocos, creo que únicos, ¿no? Que maneja ese tipo de cosas. O sea, ya si la mandas por DHL, estafeta y demás, ya no somos responsables. Pero si es por ODM, sin problema. Pues ahí está otra opción más para ustedes. Que te digo que si me preguntan mucho, o las quieren armar ellos y me preguntan cómo le hago aquí. Vienen, los asesoran bien, se las hacen. Si tú la quieres hacer, también puedes venir nada más por el material y ellos te dicen exactamente cómo conectar los LEDs, cómo soldarlos, en fin. Todo lo necesario. Me voy a dar una vueltecita para mostrarles porque también hay acuarios plantados. Y tenemos otro acá de Frax. Se los voy a mostrar. Adelante, adelante. Denme chance. Y ahorita me voy a poner ahí en medio porque yo siento que quepo ahí en medio. Pero ustedes están más altos. Entonces ahorita nos vemos. Aprende. 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 Gracias por ver el video. 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 Para comenzar lo que tenemos que tener primero sería una iluminación adecuada a las plantas que vamos a montar y al sustrato. Eso es lo principal. Tener esas dos partes ya después lo demás es más sencillo. Y este por ejemplo, este es un para disolver el CO2, ¿no? Veo que los hacen aquí, los hace Sirius, ¿no? De hecho, todo esto que está aquí está manejado, es hecho a mano y es hecho por nosotros. Ahí en el taller todo lo hacemos a mano. No hay nada que se compre de importación. Pero todo es hecho por nosotros. Como esta cosa que ustedes, como novedad, ¿qué otra cosa hacen? Ah, por ejemplo, el sustrato es casero. Sí, 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 es abismal. Sí, sí, es abismal. Y es que a mí, por ejemplo, a mí me parecen preciosos los acuerdos plantados. Pues bueno, ahí está. Y de este lado tienes en la vitrina, bueno, aquí hay un acuario pequeño también. Estos me gustan mucho, los nano. Yo tengo un nano plantado que me han pedido mucho que suba el video, pero no he podido últimamente. Y este está muy bonito. Y acá en la vitrina tienen varios... Este difusor, yo personalmente la otra vez vine, me lo llevé. Y es de los mejores difusores que yo he tenido. Difumina muy bien el CO2, pero bastante bien. Sale la burbuja muy fina, lo que no pude conseguir con otros difusores. Sí, aquí en este también es hecho a mano. Y la piedra es muy especial porque casi va pulverizando la burbuja ya para que se disuelva. Sí, sale casi ya disuelta. Muchos hasta la ven y parece que es humo, pero no, son burbujas muy pequeñas de CO2. Y aquí pues tenemos todo lo que son los equipos completamente de CO2. Desde el casero hasta el profesional que es el de 9 kilos. Pues aquí está ya, aquí tienes todo para que monten el acuario. Tienes la roca, tienes sustrato, tienen la luz LED, tienen los abonos, todo para que monten un acuario. Las plantas. Sí, básicamente todo. Y hasta más tenemos un nuevo filtro que acabamos de meter, la iluminación. Este es como un tipo wet dry, ¿no? Pero como un canister. Como un canister, no sé la palabra. Este es un canister, pero bueno, es una creación también de nosotros que está ahorita. Este también lo hicieron ustedes. Es que eso me está latiendo mucho porque todo lo hacen aquí. Son muy creativos, cabrones, ¿no? Pues sí. La verdad, porque no cualquiera se pone hasta a ver si me enseñan o a ver si hacen un tutorial de cómo hacerlo. O que vengan aquí y lo consigan directamente. Es económico, por lo mismo. Sí, es económico y pues nosotros en cualquier cosa que pueda uno ayudarle a cualquiera. O sea, vienen aquí y nos preguntan todo. Pues nosotros con gusto les atendemos y les damos información. ¿Este cómo le llaman? ¿Es un reactor? Es un reactor. ¿Es un reactor? Reactor. ¿Qué precio tiene uno de estos, por ejemplo? Pues este está en 1500, pero ya lleva el... Ya lleva el difusor, si es el difusor. El difusor. La bombita. Y su bombita. Ajá, ya nada más es para montarlo. Y el CO2 se le conecta aquí. Aquí se conecta y este ya es lo... Es muy básico, pero muy bueno para que disuelva el CO2. Pues aquí está de igual manera. Ellos hacen todos los accesorios. Ellos los asesoran. Ellos tienen todo lo necesario para que pongan su acuario plantado. Les digo, les conviene. Vengan aquí y dejen de estarse ahí rascando la cabeza y vénganse para acá. Que aquí consiguen todo bueno, bonito, barato y nacional. Y ayudan. A que esto crezca. ¿Sale? Muchas gracias. Sí, sí, claro. Los invitamos y los esperamos cuando gusten. Muchas gracias. Voy a pasar ahora a esta sección. Con los amigos de los corales. Con Quique. Y pues ahora estoy aquí con Quique's Coral. Que les va a dar una explicación fregona de los corales que él tiene. Que no son cualquier tipo de corales. Bueno, ahorita van a escuchar. Quique. Hola, mucho gusto. A ver, explícale a la gente que tienes tú aquí. Miren, aquí nosotros manejamos corales cicatrizados. ¿A qué me refiero? A que Codosoma son fracs y ya tienen fácil un mes por mínimo de, ¿cómo se llama? De cortado el coral. ¿A qué? Eso te ayuda mucho porque, ¿cómo se llama? El coral o que tenga una infección es mínimo. Mínimo. Porque ya están aclimatados, ya están cicatrizados. Y ahora otra cosa. No tienes cualquier tipo de fracs. Exacto. Tienes fracs muy específicos. De colección. De colección. Ok. Que no son tan fáciles de conseguir y a muy buen precio, me decías. Sí, perfecto. Tienes alguna pieza aquí en especial que me estabas platicando, ¿no? Que no es muy común. Lo más chiquitado ahorita que no pueden encontrar aquí en el mercado. Ajá. Es un coral que viene de Estados Unidos. De una persona llamada Jason Fox. Esa es una pesamócora. Pesamócora. Es incrustante. La última. Esa Codosoma. Aquí en México muy poca gente lo tiene. Y creo que la gente que lo tiene es porque yo se lo he vendido. Ajá. Y es de lo más exoticón ahorita que tengo en este sistema. Porque, pues, de cada vez traigo esas piezas. Vamos, fines de semana que estoy aquí, las traigo para enseñar. Y pedidas, más que nada. Pero si gustan, me pueden escribir por la página. Preguntarme qué tengo. Y les digo. Voy a poner los datos de tu página en la descripción del video. Las que nunca leen las descripciones del video. Pero a ver si ahora sí les interesa. Y entonces tienes posiloporas. Tienes incrustantes. Tienes chalices. Tienes duncans. Tienes zoas. Sí, tengo varias variedades. Tengo desde lo más fácil, que son zoantiros, como lo comentas. Ajá. Hasta lo más difícil, que son acróporas, montíporas. Y de diferentes cosas. Coloraciones. El chiste es tener aquí variedades de color. No tener siempre el mismo verde o amarillo. Aquí tenemos que tener rosas, azules. ¿Qué se llama? Diferentes colores. Rainbow, que es lo que mucha gente está buscando. De morados, amarillos, naranjas en el mismo coral. ¿Como este de aquí? Como este. Esta es una montípora. Es una Mystic. Esa, a lo mejor la conocen. Tiene un pólipo azul, azul, azul. Y el cuerpo es entre rojo y naranja. Tengo otras cosas, como las cifastreas, que se ven por aquí. Ajá. Es una rainbow, que tiene tres colores. Rara vez la consigues aquí en México esta. También tenemos algunas de la Old School, de la vieja escuela. Que es la Superman Montí, por lo mejor todo el mundo la conoce. Ajá, ya está, ya. Ya, esa es algo de la vieja escuela, pero con coloración. Para algo más facilón, si no te gusta meterte en problemas de parámetros, tanto. Ajá. Si se llevan varios, les haces descuento. Sí, exacto. Ya te estoy comprometiendo. No, claro que sí, hacemos paquetes. Si te gusta, no sé, un paquete de cuatro frags, te lo puedo dejar de mil, 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 dependiendo de la calidad del frag que quieras, te hago un paquete. Y, como se llama, pues aquí estamos, hacemos servicios también. A domicilio. A domicilio, chequeos de parámetros, como se llama, manejamos todo lo que sea para fragmentación. Lux, como se llama, discos, todo lo que necesiten para sus tanques de fragmentación, nosotros lo manejamos. Muy bien, Kike, pues ya, ¿qué más quieren? Vengan para acá, tienen frags, tienen corales, tienen lo de agua dulce, tienen los leds, los asesoran gratis. Kike, muchas gracias a ti. Nos esperamos sábados y domingos, para atención personalizada, ¿vale? Perfecto, ahorita regreso por los diez frags que me vas a regalar. No, ya me voy, me retiro. Mucho gusto, muchas gracias, nos vemos. Pues aquí termino el video, ¿qué esperan? Venganse para acá, tienen todo puestísimo para sus acuarios, buenos precios. Y antes de acabar este video, les quiero avisar, voy a ir a buscar a una persona que se llama Don Panchito. Hizo mi acuario, que lleva 14 años ya instalado, nunca he tenido ningún problema, es de lo más confiable que pueden encontrar aquí. Porque tengo un nuevo proyecto de un acuario, son dos proyectos. Pero primero voy a empezar con un acuario de agua dulce, al igual le meto discos o ángeles, todavía no me decido. Va a llevar plantas, no va a ser muy complicado, nada de CO2 ni alguna de esas cosas. Y después voy a poner uno plantado ya con altos requerimientos. Se los dejo para el próximo video, vamos a ir a ver a Don Panchito para que me haga mi acuario de agua dulce. Por lo mientras, muchas gracias por ver mis videos, como siempre. Agradecerles que compartan, que den like, que se suscriban, si aún no lo han hecho es gratis. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Giovanni, antes de irme me encontré al buen Giovanni. Y saludo a sus hijos porque ven mi canal. Muy bueno, muy bueno. Y bajando aquí del Sar de Leds se encuentran a Giovanni. Y sabe un buen de peces de agua dulce. Una vez me preguntaron sobre dónde se podía conseguir este pez. Aquí lo tienen. Giovanni, muchas gracias y saludos a tus hijos. Muchas felicidades. Nos estamos viendo.